Hola, hola mis amores, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí nuevamente, mi nombre es Jennifer y el día de hoy vamos a dar un recorrido por varias tiendas para ver lo que tienen para la temporada de primavera así que ustedes están viendo por ahí ya el primer logo de la primera tienda donde vamos a estar yendo que va a ser a Target vamos primero a entrar a Target y luego vamos a ver a qué otras tiendas nos va a llevar este día de hoy está bien nublado el día de hoy, está lloviendo pero aún así dije no, les voy a grabar porque ya tiene muchas cositas aquí específicamente en Target, en el área del Dollar Spot, entonces como esas son cositas bonitas y económicas quiero que ustedes la vean por si quieren algo bueno pues aprovechen a tiempo antes de que todo se lo lleven de esa área porque a mí esa área me gusta mucho porque son como les digo cosas bonitas y a muy buen precio así que sin más mis amores, empecemos con el videito del día de hoy empecemos con estos patitos, miren que bellos están, esos tienen un precio de 5 dólares y estas gallinitas blancas con dorado se me hicieron tan tiernos yo no decoro con ese tipo de cosas pero están bellísimos estos conejitos vienen en diferentes formas y tienen un precio entre 3 y 5 dólares estos conejitos tienen un precio de 5 dólares y vienen en estos dos modelos vienen así como acostadito y este que está paradito también tienen estos buquecitos que se me hicieron muy bonitos, esos tienen un precio de 5 dólares y me encantan los huevitos que tienen la parte de arriba solamente quedaban 3 por eso ven que se está bien maltratado también tienen estas guirnaldas, la tienen así en forma de flores y con esa forma de huevitos muchos huevitos alrededor con ramas y tienen unas cuantas ramas por este lado este envase se me hizo muy chulo por eso quise mostrárselos para la despensa, la lavandería este tiene un precio de 5 dólares y miren este, este nos da para poner ya sea una picadera para ponerlo al lado de la estufa, para poner el cucharón cuando estemos cocinando y eso es para poner jabón porque eso es una jabonera mis amores miren estos patitos en tonalidad gris, están tan tiernos, muy bonitos se me hicieron esos patitos por 3 dólares, estos tienen un precio de 5 dólares en tonalidad dorado y estas canastas se me hicieron muy prácticas tienen un precio de 5 dólares, vienen cuasi rectangular y esta que es redonda y miren estas lavadoras que también se las quise mostrar estas tienen un precio de 5 dólares y son yard para la lavandería estas cajas también son prácticas porque la podemos utilizar ya sea en una gaveta o decorando o en la despensa al igual que estos Lazy Susan que tiene un precio de 3 dólares el cual le podemos dar muchísimos usos, se me hizo muy chulo y también el precio está muy económico este como le decía es una jabonera realmente cuando estaba editando el video fue que me di cuenta porque decía para qué es esto, parece para poner huevos no, pero es una jabonera para poner las bombas para bañarnos y miren estos que chulo por 5 dólares están muy muy bonitos y que me dicen de esta bandeja de dos niveles esa está bien bonita, esa tiene un precio de 5 dólares y yo no sé, pero cuando pase la temporada se me ocurrió la idea que podemos quitarle las orejitas y utilizarla todo el año de este lado tienen estos que yo por esos vine a Target porque yo los quería miren qué bonitos eso lo podemos poner en un florero podemos ponerlo en algo así como tiene aquí en la foto y estos otros conejitos que también se me hicieron chulísimos porque nos sirve para poner una plantita o para utilizarlo para poner candelabros también tienen estas tablas en forma de huevo estas tienen un precio de 5 dólares esta coronita tiene un precio de 5 dólares pero solamente quedaba esta en la tienda así que no alcancé a ver si tenían otros modelos esta bandeja de conejito también se me hizo muy chula esta tiene un precio de 5 dólares y esa me gustó para juntarlas de cojines, mis amores solamente en el área del dólar spot pude ver este que tiene un precio de 5 dólares y era el último que quedaba estos patitos se me hicieron muy chulos así en ese material estos tienen un precio de 5 dólares y me gustó porque tienen el piquito así en tonalidad amarilla que todavía no les he dicho el color que voy a utilizar para primavera pero por ahí hay una pista ya estas gallinitas se me hicieron muy hermosas me recuerdan mucho al tiempo de la abuelita cuando ponían los huevos dentro de esa gallinita esta me transporta como a ese tiempo miren estas gallinitas que bonitas están me encanta porque les resalta un poquito en la parte de arriba el rosadito y el amarillo y de vela solamente tenían estas en tonalidad rosita en tonalidad verde y también la tienen en tonalidad blanca estas tienen un precio de 3 dólares esta gallinita era la última que quedaba al igual que este cloché estos tienen un precio de 5 dólares se me hicieron muy bonitos ya de este lado vamos saliendo de lo que es el área del dólar spot ya este lado tiene un precio de 10, 15, 20 dólares en adelante estos pilos todos tienen un precio de 20 dólares yo andaba buscando uno que no lo tenía aquí en la tienda pero gracias a Dios que quedaban 3 en contratienda que me queda cerca así que lo pedí por el internet para recogerlo en la tienda eso también les recomiendo a ustedes que si quieren algo de aquí de Target pueden chequear en el internet para ver si cerca de ustedes tienen el artículo y así ustedes lo puedan recoger en la tienda esta bandeja se me hizo preciosísima en tonalidad blanca con dorado y esta línea de estudio Magui mis amores está preciosísima aquí ya vamos entrando a lo que son los colores neutros y con un poquito de color y mucho verde todo esto aquí es mucho verde estos jarrones están preciosos entre 35, 20 y 15 dólares My life was great till you added colors Like the moon needs the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Please tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire Este lado tiene muchos buquecitos en verde Me encantó este Este tiene un precio de 15 dólares Lo único que se me hizo un poquito costoso por el tamaño Y este otro Miren que bonito está este jar Este tiene un precio de 15 dólares Y es en color blanco con beige Se me hizo muy muy bonito También tienen este otro que es un poco más grande Este tiene un precio de 25 dólares Este me gustó bastante Creo que vale más el precio Al igual que este otro Este fue uno de mis favoritos Este tiene un precio de 15 dólares Este tiene un precio You set my world on fire I don't know what I'd do without you You make me smile What is it that you do? My life was great Till you added colors Like the moon is the sun We don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you Just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old You set me or stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire Otro bouquet Que se me hizo Tan hermoso Fue este Este tiene un precio De 20 dólares Y me encanta Porque tiene blanco Y tiene el amarillo Bien sutil Y es envase verde Si el envase hubiera sido blanco Hubiera sido perfecto Pero está hermoso Ya aquí mis amores Vamos entrando A otra tienda Y esta es TJ Maxx Que TJ Maxx Ya tiene muchísimas Cosas hermosas Miren este Para ponerlo En la puerta Se me hizo hermoso Con ese conejito La mitad está Dentro de la canasta Y la otra mitad Fuera Aquí ya vamos Pasando a lo que son Las toallas Para la cocina En diferentes estilos Modelos Y precios Y por aquí Tenemos muchos Muchos arreglitos Esta tienda Tiene arreglos Oh my god Demasiados Porque no podemos Aquí decir Precio por precio Porque aquí Hay demasiadas cosas Estas piezas Están hermosas Así bien grandotas Estas Yo creo que La podemos utilizar Mucho en la puerta De la entrada O también Podríamos ponerla En la chimenea Para que ustedes Utilizarían Esas piezas grandes Donde las pondrían En su hogar Y ya de este lado Tienen más Buquecitos Con flores En diferentes colores Estilos Y precios Y aquí ya vamos Entrando Al área Donde tienen Muchos conejitos De diferentes También estilos Precios Y colores Y están Hermosísimos I just want you I just need you I don't know What it is you do I just wanna love you I just wanna hold you Just wanna be with you Till we grow old Just tell me you'll stay Or take me away I want you for myself Every single day You set my world on fire You set my world on fire I lose my breath whenever I see you You stole my heart What is it that you do My life was great Till you added colors Like the moon is the sun We don't care about the others You set my world on fire Liendo de TJ Maxx También dije Bueno pues me las voy a llevar Para At Home Porque ya también At Home Tiene muchas decoraciones Para Easter Están preciosísimas Para esta primavera Miren este yard Este yard Tiene un precio De 20 dólares Y está En un muy buen tamaño También tienen estos conejitos En 4 dólares Mirenle la bufanda Que tienen esos conejitos Y este como con una corbatita Aquí en el lado Están muy bonitos También tienen estos En verde De estos vienen En diferentes precios Esos pequeñitos Veres se me hicieron Muy bonitos Por 3 dólares Y también aquí ya tenemos Muchos huevitos Y aquí ya las colecciones Vienen desde Rustica A Glam Eso me gustó mucho Que vienen diferentes colecciones Aquí en At Home Miren estos huevos Con mucho bling bling Estos tienen un precio De 6.99 Con mucho brillo Y estos otros En tonalidad dorada Tienen un precio De 10 dólares Y este conejo Y este conejo Así bien grandote Dorado Tiene un precio De 20 dólares También tienen Una colección Muy bonita En amarillo Que va a ser Mis amores Uno de los colores Que vamos a estar Utilizando Para esta primavera Miren este conejo Que hermoso En ratán Este tiene un precio De 30 dólares Pero se me hizo Preciosísimo Es un conejo Bien hermoso El ratán Se utiliza mucho Para lo que es La temporada De Easter Y de primavera También tienen Estos niditos Que se me hicieron Tan bonitos Con esos huevos Tentos Y estos conejitos Están Muy bonitos Tienen un precio De 10 dólares Y me encanta Porque tienen Un detalle Muy sutil En la parte de atrás Así que se ven Bien bien hermosos Este chiquitito Se me hizo Tan tierno Tiene un precio De 3.99 Este viene siendo Como el bebé Del que está Que estos rondan Los que están al lado Un precio De 12 y 14 dólares Estos conejitos Son un poco Son un poco Más rústicos Estos mis amores Son en cartón Y estos Tienen un precio De 7.99 Y el pequeño Tiene un precio De 3.99 Este otro Es un conejo Como si fuera Ratán Pero este Es en yeso Tiene un precio De 9.99 Me encanta El detalle Que tiene En la parte Del cuellito En amarillo Y ya De este lado Vamos viendo Lo que son Las explosiones De colores Ya que Atón Solamente Por lo menos En mi Atón Solamente Tienen Esta parte De aquí Y la parte Que les mostré De decoración Hasta el momento Pero todo Lo que tienen Aquí Está bellísimo Ya que son Como les digo Explosiones De colores De todos Los colores De lo que es La primavera Easter Que son Esos colores Tan hermosos En tonalidad Pastel Y de este lado Vamos entrando Al pasillo De las flores Tienen flores Bellísimas En diferentes Colores Estilos Modelos Bueno Aquí hay de todo Para todos Lo único Malo Mis amores De Atón Es que Atón No tiene Descuento Entonces No lo podemos Conseguir Quizás Como en otras Tiendas Que podemos Conseguir Los presos Un poquito Más Económicos De la vida I just want You I just need You I don't know What it is You do I just want You I just need You I don't know What it is You do I don't know I just want I just want I just want I just want To hold You Just want To be With you Till we Grow old Just tell me You'll stay Or take me Away I want You for myself Every single Day You set my World on fire Tienda del dólar Mis amores Por aquí me pasé Ya estaban poniendo Muchas cosas Aquí En la tienda Del dólar Cosas preciosísimas Aquí sí que nos vamos A ahorrar mucho Porque tienen Muchas cosas Bellas 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 Yo me traje Varias aquí Para hacerles Un video de compras Pero La chica tenía Muchas cajas No tenía Todo puesto Así que voy a darme Otra vuelta Más adelante Para ver Qué más Tienen aquí En la tienda Del dólar Mis amores Si tienen un sand club Cerca Tienen estas piezas Por 40 dólares Hasta aquí llegó El video Y todo el día de hoy Yo te veo Hasta un próximo video Espero y tengan Un hermoso día Y bendiciones Hasta la próxima Mis amores Las quiero Bye